¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Generación Euro en este ya a vuestros efectos jueves 14 de noviembre de 2024. Ya estamos prácticamente, noviembre que tiene, 30 días, pues estamos en el Ecuador ya del penúltimo mes del año. Podría haber titulado de diversas formas este formato económico de periodista digital. Me ha parecido muy pertinente hacerlo así y no es la primera ni la segunda ni la tercera vez que incido en esta cuestión. ¿Cuál es la cuestión fiscal? Que me parece sangrante y me parece la quinta esencia de la chulería y del desprecio con el que nuestra clase política nos trata. No como votantes, sino como asúbditos. No solamente nos dejan morir con las tragedias naturales, sino algo casi mucho peor que perder la vida, que es que nos siguen robando el dinero. Pero os cuento, porque del titular lo habréis podido deducir, que al menos la mitad de las ayudas anunciadas por Sánchez, que se pone medalla siempre que sale a decir estas cosas, tras la gota fría, os dije y de vez en cuando se me escapa que me voy a negar a seguir llamando la DAN a partir de ahora, tras la gota fría, las van a pagar los propios afectados. Y diréis, coño, ¿y esto cómo es? Pues porque una parte muy importante de esos 14.400 millones anunciados por el gobierno no son a fondo perdido. Son tan sinvergüenzas que, aunque les sobra el dinero para lo que quieren, esto lo hacen a través de créditos ICO que tendrán que pagarse. E indemnizaciones de seguros ya abonados. 14.400 millones de euros anunciados. En la última semana por el presidente del gobierno que van a pagar los propios afectados. Por cierto, que las energéticas, las telecos y los bancos también van a afrontar algunas de las medidas que acaba de aprobar hace un par de días. Estamos a jueves, cuando me estáis viendo, pues en el Consejo de Ministros del pasado martes. La partida más importante en cualquier caso, os estoy extractando algunas de las informaciones que se han publicado en estas últimas 48 horas al respecto, es la de 5.000 millones en créditos que avalará el Estado y que va a gestionar el ICO. Hay un primer tramo de 1.000 millones a los que se puede acceder bajo distintas modalidades. No os voy a aburrir tampoco con detalles extremadamente técnicos, si tenéis interés, que muchos sin duda lo tendréis, porque a lo mejor, desgraciadamente, sois afectados por ello, pues os podéis ir directamente a la página oficial del Ministerio de Economía o del Instituto de Crédito Oficial o del ICO, ¿no?, donde esto se detalla o desconozco si esto se puede vehicular a través de las comunidades autónomas. Pienso que no, pienso que será a través del ICO y, por tanto, del Ministerio de Economía y del de Hacienda. Dicen que pretenden dar liquidez a hogares y empresas que estén localizadas en los municipios afectados y que vayan a recibir ayudas directas del Estado o indemnizaciones del Seguro adelantando los cobros. Adelantados. Pero luego hay que devolverlos. Alguien me dirá, hombre, claro, es que el dinero prestado hay que devolverlo. Hombre, digo yo que en circunstancias tan excepcionales el Estado, ese que dijo ayer el pájaro este que éramos todos, ¡todos somos Estado! Cada vez que digas un político, lleváos la mano a la pistola o a la cartera por si os roban, porque cuando un político dice eso, nunca lo dice, como repetimos en mi tierra, nunca lo dice en bien. Siempre lo dice para sindicalizar las culpas. Eso sí, patrimonializar los aciertos o los beneficios o los regalos de Dios cuando caen, que de vez en cuando también hay alguna que otra buena noticia, es gracias siempre a su buena gestión. Don Borja García, muy buenos días. Muy buenos días, Eurico. Algo más, parte de estas ayudas, que también lo pesqué ayer en algún titular, estas ayudas, cuidado, que luego tenéis que tributar por ellas, que estos sinvergüenzas os las van a considerar como incremento de, bueno, no sé, irá a la parte general de tu base imponible, como rendimiento de capital, hombre, mobiliario evidentemente no, inmobiliario tampoco, no sé, como rendimientos del trabajo tampoco, como tributar a esto, pues no sé, como beneficio, como ingreso extraordinario, y tributarán a vuestro marginal, es decir, vais a tener que pagar en el puto IRPF por las ayudas que os dé el gobierno. No perdona, Borja, te dejo el balón, porque si no me recaliento. Lo que está claro es que cuando el gobierno habla de ayudas, miente. Pero bueno, esto, poniéndolo en el caso de lo de las ayudas, hay que recordar que ahora, que a día de hoy, los afectados por el volcán de La Palma, hay más de 200 personas que siguen viviendo en un container. Que 200 millones de euros, de esos que se anunciaron que iban a llegar a todas las familias, vamos, saldremos más fuertes también, llegaron a decir y demás, pues al final no se materializó y en cuanto pasó la tormenta mediática del volcán, simplemente los afectados pasaron al olvido y el gobierno se hizo a un lado. ¿Por qué? Porque ya no sacaba rédito político, con lo cual, ¿para qué iba a solucionar los problemas de esa gente? A este gobierno ya ahora mismo le dan igual los afectados de La Palma, que, repito, siguen viviendo en contenedores. También hemos visto al gobierno prometer, a lo largo de sus muchos mítines, 260.000 viviendas de protección oficial. ¿Sabes cuántas ha construido? Atención, cero. Entonces ahora viene lo de la gota fría, me uno a tu propuesta de no llamarle dana y empiezan a anunciar aquí, vamos a hacer las ayudas. Bueno, bueno, ya os aseguro que en unos meses, cuando la tormenta mediática se calme, pues pasarán también al olvido y efectivamente entrarán en una situación de pobreza absoluta en la que, aparte de haber perdido sus casas, aparte de haber perdido sus bienes, pues tendrán una deuda preciosa con el Estado que tendrán que devolver porque al Estado ahí no perdona. Simplemente para poner en contexto lo que les importa a este gobierno o las personas, es que mientras esto está sucediendo, este año, o sea, anualmente, el Falcon tiene un presupuesto, que esto es una cosa que abre la mente de mucha gente. En el Falcon hay un presupuesto para bebidas alcohólicas, todo es así. Y el presupuesto anual es de 60.000 euros al año en whiskeys. Entonces, pues bueno, cuando tenemos un gobierno que se gasta 60.000 euros al año en whiskeys y para simplemente para viajar en avión y que tarda 12 días en reaccionar ante la mayor tragedia natural que ha sufrido el país, pues bueno, pues te das cuenta en manos de quién estamos. Ahora sacan la campaña de todo lo que das, te vuelve. No, o sea, lo pasa a la inversa. Todo lo que tú das, pues te vuelve, pero en cuestión de que te haga una investigación hacienda, de que te digan que esto que metiste, que los billetes de bonobús no los puedes meter en la tributación del IVA porque podrías haber ido a ver a tu padre, que tampoco puedas meter el teléfono, que te busquen las cosquillas para que sigas pagando, que te digan que no te van a aumentar los impuestos, pero que los aumenten cada semana y esta semana ha salido otro y otro y otro, que además pagan. Dicen, no, no, a las clases medias y bajas no les vamos a subir ni un céntimo. Es que mienten más que hablan. O sea, son a los que más atracan porque son de los que más dinero sacan. Ahora, además, vamos a ver cómo los autónomos, esos eternos perseguidos por este y por todos los gobiernos, hay que decirlo, pero por este en particular, que le va a subir la cuota a autónomos este periodismo al 2025 y que este mes ya están recibiendo cartas para regularizar, porque el año pasado, como tú podías decidir el tramo en el que querías cotizar, pues el gobierno ahí sí que hace los deberes rápido, ahí sí que está ojo a visor y ahí sí que no se le escapa nada, porque va a mandar una cantita a todos los autónomos que tributasen un poquito menos para decirle, estas navidades de regalo de Navidad, pues vas a tener 300, 400, 500 o 1.000 o 2.000 euros menos porque se los debes a Hacienda, caballero, porque por abrir tu negocio, Hacienda te va a cobrar ahora todavía más. Entonces, en manos de esta gente estamos y todavía se tienen la cara de decir que esta subida fiscal que le hacen a los autónomos es por su bien, porque hay un montón de autónomos que se van a beneficiar. Cuando escuchen esto, esos autónomos que se van a beneficiar, esto hay que puntualizarlo y hay que dejarlo muy claro, son los autónomos que ganan menos de 900 euros al mes, que van a pagar 100 euros menos, pero al pagar 100 euros menos estamos diciendo que va a pagar entre 200 y 250. Es decir, que si a 900 euros le quitamos 250, le quitamos el IRPF y demás, pues se te queda un sueldo que, bueno, pues para vivir con tus padres y decirle a tu madre que de cenar quieres tortilla, pues no está nada mal, pero para una persona que quiere emprender su proyecto vital y formar una familia, pues se hace harto complicado con este gobierno socialista y criminal. ...quiero enviar, alguna vez lo hemos sugerido, Alfonso lo dice mucho también, Eduardo García Serrano también lo dice alguna vez, hablando de otras cosas, pero al final hablamos siempre de lo mismo. Hoy me dirijo a todos los autónomos que entre 4 millones no llega, 3 millones no sé si son 3 millones 200, 3 millones y medio de autónomos, 3 millones 600 mil, porque en los últimos meses se han dado de baja bastantes y más que se van a dar a todos los autónomos de esos 3 millones y pico que sigue habiendo en España, que por mero cálculo estadístico, pues un porcentaje tendrá que haber, que le hayáis votado al PSOE y que incluso tengáis pensado seguirles votando, después de lo que acaba de explicar magistralmente Borja García, ¿sabéis lo que os digo? Que os jodan. Que os jodan a todos. Y a pagar 100 euros más el año que viene. ¿Por qué? Por los santísimos cojones de Escribá, que fue el que dejó hecha antes de irse al Banco de España, esta reforma y por el santísimo níspero de María Jesús Montero. Borja. No, no, que digo que son 100 euros, pero no 100 euros al año. No, 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 al mes. O sea, que es que hay gente que va a pagar... Tiene unos más al mes, hombre. Que si estabais pagando 386, un suponer, vais a pagar casi 500. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir. Por los santísimos cojones del exministro Escribá, hoy gobernador del Banco de España, que fue el que dejó hecho el diseño, y por el santísimo níspero de Chiqui Montero. Esto es 100 euros más. Y luego ves dónde se gastan las ayudas. Por ejemplo, ahora con el tema de la dana y la solidaridad, pues hemos visto cómo el gobierno en 2023 en subvenciones directas dio a Cruz Roja 514 millones de euros. Bueno, pues bien, pues por arte de magia, de esos 414 millones de euros, 475, es decir, el 92% de las ayudas directas fueron a parar a sueldos, a salarios de gente que trabaja en Cruz Roja. Y de repente dices tú, ¿y quién trabaja en Cruz Roja? Pues por arte de magia, también está ahí la novia del ministro Escribá, José Manuel Álvarez. Así que ellos, o sea, quien parte y reparte, se queda la mejor parte. Y para ellos siempre, curiosamente, siempre van bien y siempre son capaces de estar ahí y de colocarse en los puestos que más prosperan, que más dinero, que más salarios pagan. Son los más listos. O sea, es una cosa que es impresionante. Bueno, pues a esos autónomos que les ahogan aún más para llegar a fin de mes, que sepan que pueden estar contentos porque no gobierna la derecha y irá destinado a salarios desmesurados de organizaciones, de chiringuitos políticos, que al final, en vez de ayudar a la gente, lo que intentan es aguantar ese relato que ya se cae por todas partes y la novia de Álvarez podrá invitar de viaje a su novio a costa de los españoles, claro está. Está meridianamente claro. En un minuto, Borja, antes de rematar, dame tu valoración sobre, bueno, hoy ya, a efectos de nuestros espectadores, estamos a jueves, ¿cómo viste la comparecencia del martes de Teresa Rivera en Bruselas? Le zurraron bien la badana, tanto Buxade como Dolores Montserrat. Va, es que no me quiero poner vulgar, iba a decir que va a peladillas para que la elijan vicepresidenta. Las va a pasar más puñeteras que Pedrín en la horca. Y bien, ¿qué me parece a mí, hombre? ¿Por qué? Pues porque por inútil, por inútil política, por sectarios y porque al final recoge lo que siembran. Bueno, pues es que obviamente nadie de este gobierno está para dar lecciones de nada, ni para cubrir, ni para recibir absolutamente nada. O sea, hemos visto cómo estamos frente de este desastre que ha sido la gota fría. Pues ha sido un completo desastre. O sea, el Buxade puso de manifiesto toda su incompetencia y ya están saliendo, o sea, ya no está tan claro que vaya a ser elegida y están surgiendo muchas voces que dicen cuidado, que es que esta gente cada cosa que toca la destroza. Así que esperemos que en Bruselas recapaciten y busquen a otro que se coma ese marrón porque si no, el marrón no lo vamos a comer nosotros. Está meridianamente claro. Borja García, periodista analista político-económico y por encima de todo, que es lo fundamental, amigo, amigo de un servidor de ustedes y amigo de Periodista Digital. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Un abrazo, Borja. Un abrazo a todos. Un abrazo grande, Borja. Continuamos en Generación Euro. Continuamos en Generación Euro y saludamos un jueves más a nuestro buen amigo Germán Vega Lombardía, consejero delegado de CMC Metales Preciosos. Don Germán, ¿cómo estamos? Me encanta. Bienvenido, muchísimas gracias una vez más por acercarte a los estudios de Periodista Digital. Hoy vamos a tocar el oro, a visualizar el oro para que veáis la sensación. Lo estábamos comentando fuera de cámara antes de iniciar la grabación. La sensación es maravillosa, ¿no? Primero, porque tienes la sensación de tener algo muy precioso entre las manos y segundo, porque siempre es dinero, Germán. Exactamente, que es de lo que vamos a hablar. Que es de lo que vamos a hablar. Hasta hay un montón de cosas, pero no sé si quieres que empecemos por las transparencias, por las diapositivas que tenemos. Tengo yo aquí la primera. El hombre lleva en la Tierra 200.000 años junto con el oro. Vete enchufando por orden, Marta, las diapositivas que tenemos por ahí. ¿Por dónde empezamos, don Germán? Por ahí. Sí, el hombre moderno, el homo sapiens, como nosotros, pues lleva en la Tierra al menos 200.000 años. Y cuanto más profundizamos, más se estudia, más se sabe, se ve que hay cosas que no han cambiado demasiado desde entonces. O sea, parece que alguien nos diseñó para unos Dios, para otros, da igual que sean alguien que viene de las estrellas, incluso hay gente que tiene también su punto de vista que procedemos de una evolución, lo que sea. Pero parece ser que casi desde el principio de la humanidad hay unas cosas, unos factores, unos elementos que nos acompañan casi, parece ser, desde tiempos inmemoriales. Mira, vamos a pasar a la segunda. Pasamos a la siguiente. La siguiente es muy sugerente. Lo que siempre ha estado el pan. El pan más antiguo del mundo. Fíjate. Sí, lo dice ese artículo. Que el pan, o sea, arqueólogos descubren en un yacimiento miguitas de pan que tienen 14.400 años. O sea, antes de que existiese la agricultura, los humanos ya comíamos pan. Es curioso, sí. O sea, nos acompaña desde siempre. Claro, parece ser que, hombre, coger unas semillas, triturarlas y hornearlas no es excesivamente complicado y nos sienta bien. Bueno, pues, vamos a pasar a la tercera. Lo que siempre ha estado el pan, pero, pero, o, y, y, o, lo que siempre ha sido el oro. Lo que siempre ha estado y lo que siempre ha sido. Bien, si vamos también a, pues, no a la historia, incluso antes de la historia. O sea, a épocas, pues, tremendamente antiguas, el oro acompaña a los hombres desde siempre. Ahí vemos, por ejemplo, vamos a empezar por la palabra. Que ya las palabras dicen mucho. Y cuando se estudia el origen de las palabras, siempre hay detrás mucho más de lo que parece y no es casual. ¿Cómo le llamamos nosotros, que viene del autín? Aurum. ¿Qué significa aurum? Pues, brillante amanecer. O sea, es muy sugerente. Pero vamos a coger ya no nuestra lengua, vamos a coger las lenguas del norte de Europa. Da igual, vamos, las protogermánicas, da igual que sean los nórdicos, los ingleses. Tienen una forma de llamar al oro que también es muy curiosa y no es casual. Gold. Gold, sí. Vamos, que viene de gulpán. Los nórdicos antiguos decían gul, simplemente. ¿Y qué significa el gul y el pan? Gold, pues, hace referencia, como decimos ahí, a algo que es muy bueno, precioso, valioso. Y el pan, el total. Con lo cual, ¿qué significa etimológicamente oro? Pues, totalmente precioso, lo más valioso. Correcto. Bien, pero ya desde el origen de las lenguas. Y las lenguas son tan antiguas como el pan o como los propios humanos. Siempre hemos hablado. Y para los egipcios, el oro... Es que es curioso. Que era la carne de los dioses. Le llamaban así. Y era tan... No era... Vamos, se llamaba la carne de los dioses y era sagrado. O sea, solamente el faraón podía tener oro. Y el faraón, cuando recibía una visita muy especial, un otro rey extranjero o algo, lo agasajaba con lo más valioso. Y le daba oro. Entonces, se entendía como lo máximo de lo máximo. Sí que es cierto que en aquel momento todavía no tenía un valor económico, un valor de transacción monetaria como tal, pero ya era lo que era. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente y es una frase que además también es tremendamente gráfica. El oro es dinero y todo lo demás es crédito. Esta frase es muy famosa. Sí, la sabe todo el mundo. Todo el mundo lo ha oído y demás. Sí. Vamos a ver. Ahí cojo un billete antiguo. Podría haber cogido uno más reciente. Los de la época de Franco son iguales. Este es del 36. Y está ahí en un círculo rojo algo que es muy curioso. Pone, el Banco de España pagará al portador. Correcto. Claro. Si es, pagará al portador. ¿Qué es? Un crédito. Bien. Lo habíamos comentado aquí una vez que cuidado con el dinero, que es complejo, no es tan sencillo entender el dinero. ¿Te acuerdas que comentamos incluso que los mayores tenían muy claro la diferencia entre dinero y medio de pago y todas estas cosas? Sí. Bueno, pues es de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a pasar a la historia. ¿Qué entendemos por dinero? Exacto. Aunque técnicamente ya es más complejo. Entonces, en esencia, si le preguntásemos a un economista qué es el dinero, pues nos diría algo que cumple estas tres cosas. Pues algo que conserva su valor en el tiempo, algo que permite fijar precios, si no, no tendría sentido, y algo al mismo tiempo que nos sirve de forma generalizada para intercambiar cosas entre nosotros. Y porque lo aceptamos, tenemos confianza a todos. Ahí está. Si no lo aceptáramos, pues no sería vale. Nadie querría un billete nuestro. Bueno, el primer punto, reserva de valor. Hay personas que dicen que el oro, que lo consideran, pues hasta algo antiguo, un anticualle y demás, que, en fin, mira, coge la moneda esta que tenemos aquí. Vamos a ver hasta qué punto, Marta, podemos enseñar esa moneda. Esto es, bueno, lo más que nos podemos acercar. Bueno, esa moneda... La cara y la cruz. Bueno, esto es una moneda, descríbela tú, Germán, es una moneda mexicana. Es una moneda mexicana. Esa moneda, en su tiempo, hasta circuló. Entre 1821, veo aquí, y... Hasta 1947. Hasta 1947. Circularon estas monedas. Son muy famosas en todo el mundo. Vace un siglo. Sí. Bien. En su composición, como circulaban, tienen oro y un poquito de cobre. Qué bonito. Bien. Vamos a olvidarnos del valor numismático que no lo tiene. Vamos a centrarnos simplemente en si conserva o no conserva su valor en el tiempo. Ese oro, hoy, vale el oro solo, independientemente de cualquier connotación de la moneda por su antigüedad. El peso, lo que es el metal. El peso, el oro fino que contiene. El oro fino. Vale 3.000 euros. O sea, tengo en la mano ahora mismo 3.000 euros. ¿Cómo os quedáis? Bien. Medio millón de pelas de cuando Germán y yo éramos pequeños. Ni más ni menos. Yo no vivíamos en esa época. En México, no sabemos qué se compraba con esta moneda, pero hoy no existe ninguna moneda normal en el mundo, ningún billete normal en el mundo, con un valor tan grande. Entonces, vaya que si el oro conserva su valor en el tiempo. Alguien que hubiera guardado estas monedas en aquella época y las tuviera hoy, pues no tendría un montón de metal obsoleto. O sea, tendría una cantidad importante. Ahí no hay inflación, muchas cosas. No se deprecia en el tiempo importante. No vamos a entretenernos por no tener mucho tiempo, pero con esto a que se entiende fácil que, claro, el oro es dinero. Lo demás, lo demás, otras cosas. La única forma, y sería espúrea, era lo que hacían los romanos que las iban raspando, claro. Pero, claro, eso ya es hacer trampa porque le estás quitando el valor. Depende de, sí, y ojo, y depende de la época. Llegó a estar penado con pena capital. Por eso digo, que era espúreo, que era un delito. Sí, sí, pero con pena de muerte, castigado, quitarle valor a las monedas. Juan de Mariana dedica buena parte de sus escritos. El padre Mariana, uno de los pecados más sonrísimos para él, era lo que acaba de escribir Germán, efectivamente, el ir raspando las monedas. Porque era como robarle al pueblo al final. Sí, porque, claro, si tú y yo hacemos una transacción y fijamos que por esa transacción pues tú me haces un bien o un servicio y yo a cambio te entrego una cantidad de oro y te estoy te estoy quitando algo que es tuyo, te estoy robando a ti directamente. Claro, efectivamente. El dinero actual pues se llama Fiat, eso de Fiat también daría mucho que hablar. Fiat hace referencia a fe, fianza, confianza, que nos dicen que es muy serio, que está respaldado por los bancos centrales, por los estados, como si eso fuera decir algo. O sea, podríamos estar toda la mañana dando ejemplos de estados, bancos centrales y situaciones en la historia y reciente que han desaparecido el estado, el banco central, que... y que a los estados quiebran. Para los que piensan que los estados no quiebran o que solamente pasan países, por lo que sea, en Argentina, en cuatro o cinco ocasiones, la última al corralito del año 2000, en la España y en los Austrias el tesoro, el tesoro de España, que ya era España en aquel momento, quebró al menos tres veces. Se declaró al menos... Con Felipe II, sí. Con Felipe II, hubo tres bancarrotas. Así que fijaos si los estados pueden o no pueden quebrar. Pero no vamos a Felipe II, vamos a las bancarrotas de Estados Unidos, que hoy es el imperio, que tuvo varias. No sé, me acuerdo hace cuatro días que en América tienen una idea de que España, no sé, bueno, en el 1982, un presidente decide nacionalizar la banca. Claro, es parecidora. Le dicen que eso es ilegal, que es inconstitucional, que no se puede hacer. Contestación, cambio la constitución y ya se puede hacer. Y ya se puede hacer. Bueno, seguimos. Siguiente, algunos tipos de dinero. Siguiente diapositiva. Ahí estamos. Hay muchos tipos. Pero vamos a centrarnos simplemente en dos, que son... Dinero signo y dinero mercancía. Ni más ni menos. ¿Qué es dinero signo? Lo que estamos comentando ahora mismo. O sea, un billete, fiat, es dinero signo. En esencia, ¿qué es el dinero signo? Aquel que, lo que es el soporte, tiene un valor despreciable. Lo que es importante es la connotación que nosotros le damos a ese soporte. Correcto. Un billete de 50 euros, lo que es el papel, vale muy poquito. Bien, no tiene valor en sí. Por eso se llama dinero signo. El otro dinero, en cambio, es el dinero mercancía, que es muy distinto. Bien. A lo largo de la historia, como dice ahí, hubo muchas, muchas mercancías, muchos productos que fueron dinero. Fue dinero, pues, sal, cuero, cacao, cacao, mil cosas, y el oro. Entonces, sí, y el oro ha perdurado hasta hoy. O sea, hoy ya nadie intercambia con cacao. Claro, el cacao tiene valor como mercancía, pero no monetario. Pero el oro, desde el origen y demás, sigue todavía hoy teniendo el mismo valor que en la antigüedad, incluso como medio de cambio. O sea, mira, por ejemplo, cógese el lingote que tenemos ahí. Bueno, esto ya sí que son palabras, dame, ponme a plena pantalla, Marta, esto son palabras mayores. Un lingotito, vamos a ver si se ve bien, un lingotito de oro. Esto que tengo en mis manos son 250 gramos de oro, un cuarto de kilo de oro. La sensación, hombre, vamos a ver, es un cuarto de kilo, es un lingotito, pero, coño, esto, ahora os vais a quedar cuando nos diga Germán lo que vale. Eso vale hoy, en euros, pues sobre 20.000 euros. Fijaos, lo que tengo entre el pulgar y el índice de mi mano izquierda, 20.000 euros. Un lingote de 250 gramos de oro y además, bien bonito que es. Y además, veo que tiene aquí, tiene anotada una numeración que será una referencia o lo que sea, tú me dirás, tiene un sello, es perfecto. Vamos a ver, el oro, tiene dos condiciones. Una, imagínate que tienes un anillo de oro, el oro funciona como simple materia prima y esto es diferente. Esto es un lingote de fundición. Esto es una cantidad de oro con un peso y una pureza determinada. Pero que cosa tan bonita. Y esto lo puedes llevar en el bolsillo y siempre llevas dinero. Y siempre es intercambiable en cualquier lugar del mundo. llevarías 20.000 euros. Imagínate que tienes una emergencia, coges corriendo eso y, hombre, ya no te quedas tan... No estás desprotegido. Ya ves lo que ocupas. Mira, coge, por ejemplo, la cartera. Vale. Cojo de tu cartera, extraigo, tiene aquí Germán, bueno, aparte de sus tarjetas y sus cosas. Aquí tiene Germán lo siguiente, Marta. Esto, bueno, esto es una pocholada. Esto es como una especie, bueno, los que seáis aficionados a la numismática, yo esto se lo he visto a mi padre, pero con monedas, con monedas, pues, ¿qué te voy a decir? De Amadeo I de Saboya, en fin, del siglo XIX español. Estos son como moneditas muy chiquititas, cada una de ellas de un gramo. Sí, son monedas de curso legal, ya ves que la presentación es parecida, pues, como si fueran aspirinas. Qué bonito. Entonces, tú llevas eso en el bolso. Llevas una docena de moneditas, de pildoritas de oro. Ya ves que ocupa muy poquito. Un gramo cada una. Sí, menos que una tarjeta de crédito. Eso hoy tiene en el mercado un valor en torno a mil euros. Porque cada una de ellas oscila a unos 80 euros, más o menos. Cada gramo de oro. Bien. Claro, imagínate lo importante que es... Mira las personas que conocemos. Imagínate lo importante que sería que tú puedas garantizar que vayas donde vayas y estés donde estés que nunca te quedarías sin dinero. O sea, el que lleve eso consigo, da igual que haya una inundación o lo que sea, tiene eso en su cartera y nunca se quedará sin dinero en ningún sitio del mundo. Fenomenal, te lo doy aquí. Vale, vamos a la siguiente a la siguiente diapositiva. El pan es malo y el oro no sirve. ¿Qué quieres decir con esto? Pues vamos a ver. Estamos en el siglo XXI y ahora pues, claro, cada uno podemos decir lo que nos dé la gana. Hace un momento poníamos una diapositiva que decía que hace 14.400 años los humanos ya comíamos pan. Bien, pues ahora viene un premio Nobel y nos dice el pan es malo. Ya. Bueno, a lo mejor no tiene razón. O sea, si fuera malo, casi seguro que ya nos habríamos extinguido muchas veces. Yo voy a seguir comiendo pan. Bien, nos pueden decir que el pan es malo, pero casi seguro que pueden estar equivocados. Hombre, pueden tener su punto de razón si nos dicen no deberíamos de echar más productos de los estrictamente necesarios a las comidas, pues el pan a lo mejor tiene su integral. O no rebasar una cantidad diaria. Exactamente. Pero hombre, decir que el pan es malo como dicen muchos y que no comamos pan pues vamos a suponer que ponen a esta persona hace 14.000 años a lo mejor no salía bien parado si dando ese mensaje. Pues el mismo mensaje es para el oro. Estamos en un momento que hay, antes comentábamos que hay muchas formas de dinero. Ahora hay formas formas muy modernas, muy tecnológicas de acumular valor, las criptomonedas. Criptomonedas. Sí, y algunos te pones a hablar con ellos y te hablan de que el bitcoin pues que es el futuro, que es la leche, que es fenomenal y que el oro es un anticuaya, que eso ya es obsoleto, que es de antiguos, que tal y cual. Lo mismo que el pan, es el mismo ejemplo que el pan. A ver, ¿cómo puedes comparar algo que tiene 15 años de existencia con lo que pueden pasar en el futuro? Que tal vez sí que sea, nadie sabe lo que va a ser en el futuro, porque de momento son 15 años. Comparar eso con algo que lleva miles de años con nosotros y siendo exactamente igual y haciendo el mismo servicio y conservando valor. Entonces, por supuesto que a mí me gustan las criptomonedas, por supuesto que las respeto y me parecen excelentes y no tengo nada en contra de ellas, pero claro, hay que, o sea, cada cosa en su sitio. Pues si alguien nos dice que no compremos oro, que tengamos criptomonedas, es como si alguien nos dice que no comamos pan, pues tendrá razón, pero yo no comparto lo que él dice. Perfecto. Siguiente diapositiva que tengo yo ya es la recomendación de un libro, The Death of Money, La muerte del dinero. Es un libro, es hasta muy baratito y es buenísimo, casi desde la primera página hasta el final. Yo, animal de todo este tipo de literatura financiera y este no, te reconozco que no lo recordaba, no lo conocía. James Rickards, La muerte del dinero de 2014. Pues lo voy a buscar, lo voy a buscar en Amazon. ¿Qué nos cuenta este libro? Pues mira, tengo una cita de ese libro que la he copiado por aquí. Tampoco es interesante copiarla porque vamos a ver, en esencia... La idea. Sí, la tengo aquí, pero... En algún sitio, no importa. ¿Qué viene a decir la cita? Pues viene a decir... Bueno, el subtítulo, ahí ya nos da una idea porque dice el colapso inminente del sistema monetario internacional. Es decir, ahí ya en el subtítulo lo tenemos claro, The Death of Money, The Coming Collapse of the International Monetary System. El colapso inminente del sistema monetario internacional. Lo cual ya nos da un indicativo de lo que cuenta el libro. En una de sus páginas dice esta cita exactamente. Habla de Lord Nathan Rothschild y él dice, transcribe un comentario de Nathan Rothschild, el fundador del banco, de la familia Rothschild. Históricos, histórica familia de banqueros. Él dice, solo conozco a dos personas en el mundo que conocen realmente el valor del oro. Un oscuro clérigo en el sótano donde está la bóveda del Banco de París y uno de los directores del Banco de Inglaterra. Así que, desgraciadamente, están en desacuerdo entre ellos. Vaya. O sea, está bien, tiene su miga la frase. Según él, solo no es tan sencillo entender, por lo que estábamos comentando antes, el oro tiene muchas connotaciones que algunos no entienden. Pero, bueno, no es nuevo. No el oro, el dinero y casi todas las cosas. Por ejemplo, lo que decíamos hace un momento, tenemos una idea de lo que es el dinero, hablábamos antes de dinero signo, de dinero electrónico, de mercancía, hablamos de, pero claro, si profundizas, pues no sé, no todo el mundo sabe cómo se crea el dinero, qué significa que el dinero pueda o no pueda ser deuda, pues todas estas connotaciones. O sea, si el oro no tuviese valor, ¿por qué los bancos centrales que saben algo de economía acaparan todo lo que pueden y los grandes fondos de inversión y demás? Pues esto es. Entonces, conclusiones, conclusiones, Germán, un par de ellas o tres, ahí las tienes. Crisis, política y economía que nos deben de interesar y protegernos, claro está. Estos días en España son unos días muy especiales porque todos sabemos lo que ha pasado en una de nuestras comunidades. Sí, una catástrofe natural que nos puede tocar a cualquiera. Cierto, y ocurre. Y además siempre creemos que son los demás. Hasta que nos pasa. Todo el mundo cree que el terremoto es en Haití, que el volcán es en Canarias, que la central colapsa en Chernobyl. O que el accidente lo va a tener otro. Ni más ni menos, ni más ni menos. Pero también nos puede ocurrir a nosotros y cuando nos ocurra a nosotros, pues de alguna forma hemos de estar protegidos porque como comentario personal que no vamos a entrar en ello, yo estos días he oído muchas veces que esto parece Haití, en fin, cosas de este tipo. Yo he vivido el terremoto de Haití. No el principal, pero casi instantáneamente estaba allí. De hecho, he hasta vivido y experimentado réplicas del terremoto. Es curiosísimo. Es como cuando estás encima de una alfombra y alguien la sacude. ¿Y qué sensación se tiene, Gerardo? La que te estoy comentando. Imagínate que estás pisando encima de una alfombra y alguien empieza a sacudir la alfombra. Es tan terrible, fue bastante más terrible que lo que está ocurriendo en España. ¿Piensas que se puede acabar todo? Para algunos sí, pero voy al fondo, a lo importante. Yo no pienso, en esto casi nadie me da la razón, yo no pienso como, seguro que tú tampoco me la das. O sea, aquí, ahora mismo, el debate es echarle la culpa a unos, echarle la culpa a otros. Si tú simpatizas con un determinado partido, una idea te parece que es la culpa del otro, al revés, yo creo que no van en absoluto por ahí los tiros. ¿Es todo tan clavado a Haití? Por ser clavado es hasta casi la geografía. Mira, Valencia, hay unas montañas detrás, una esplanada al fondo, el levante, la huerta, las albuferas, que en fin, Haití es lo mismo. Haití significa tierra montañosa, detrás hay montañas, delante hay una llanula aluvial, ahí está Puerto Príncipe, y es tan parecido imagínate que este recipiente que tenemos aquí estuviese lleno de arena y ponemos esta moneda encima. Bien, ahora empezamos a agitar el recipiente. Bien, la moneda se hundiría, o sea, hay un fenómeno que se llama fluidificación de los sólidos. Cuando se produce un terremoto, las arenas, las arcillas, lo que no es la roca, se convierte muy parecido a un líquido y de hecho se traga las cosas. Si esto lo empezáramos a agitar y aquí hubiera arena, se tragaría la moneda. Bien, era tan terrible que era, primero, los políticos, exactamente igual que en España. Hombre, el de Haití, yo creo que fue más sensato. Cuando vio lo que se le caía encima, simplemente se largó corriendo del país. Dijo, claro, él entendió que no estaba a la altura de las circunstancias y se marchó, tardó horas en marcharse y que otro se encargue de esto porque, en fin, hizo bien. O sea, bueno, las ayudas, las ONGs, en Haití llegó a haber 4.000 ONGs. Tiene narices, 4.000, no un año, 4.000. Yo... Y Haití es, bueno, es una isla que me le dicen y son dos países que dice que, que, 4.000 casi no caben, si casi se caen al mar. 10.000, 10 millones y medio de habitantes tiene Haití. En el terremoto murieron 300. Es que es todo clavado, o sea, podrías ir haciendo una tabla Haití-Valencia, clavado. ¿Cuántos murieron? Si miro los primeros artículos y demás, estimaciones de 300 muertos en el terremoto, cosas de estas. ¿Sabes cuántos murieron? 300.000. Bien, las ONGs, ¿qué hacían? Pues, cómo se perdía la gente, cómo... Tú imagínate, por un momento, que esto ocurría allí. Tú imagínate, ahora estamos aquí, imagínate que aquí ocurre algo y desaparece tu trabajo y estás en la calle. Bien, pero claro, tienes una casa, ha desaparecido tu casa. Claro, tienes familia, puede que hasta haya desaparecido tu familia y de repente te encuentras en la calle sin casa, sin trabajo, sin dinero y los demás igual. Ocurría algo que a mí me hacía una gracia, bueno, gracia, con todo el respeto, no me refiero a gracia, no es la palabra. Yo recuerdo que había sitios que sabía ir solo por el día y había sitios que solo sabía ir por la noche. O sea, no tenía referencia. Tú ahora vas a tu casa, entonces sabes, aquí hay este edificio, hay esta señal, tienes unas referencias y vas conduciendo y llegas a tu sitio. Era todo un montón de escombros. Los pastores en mi tierra se orientaban y en la tuya mirando al cielo. Tampoco podías, parecíamos, nada más que estabas por allí, parecíamos todos panaderos, o sea, el polvo se masticaba, o sea, te quedabas todo blanco. Claro, la gente estaba, en fin, a lo que vamos, lo mismo, nadie ayudó, o sea, mira que había 4.000 ONGs, mira que estaba un portaaviones, un banco hospital de Estados Unidos, mil cosas ahí al lado, se volcó todo el mundo, acabamos. Y yo me acuerdo de preguntarle a la gente, bueno, ¿y a ti qué te dieron las ONGs? Ah, a mí me dieron una camiseta, en fin, chorradas de estas, pero encontrar a alguien que le hubiera ayudado a una ONG, nada, ¿sabes quién ayudaba? El vecino, al otro vecino y entre ellos. Así ha sido. Igual, entonces, pasado un tiempo, no mucho tiempo, Haití ya no era noticia, todo el mundo se olvidó de ellos, pero sí que aprendieron que ellos eran los que tenían que buscarse la vida, arreglarse y que nadie les iba a resolver nada. Pues, no va a ser muy distinto. Yo he repetido varias veces en los últimos días una frase que irrita a muchos de los políticos en la que yo creo, al final, solo el pueblo salva al pueblo. O en este caso, porque a lo mejor suena muy ampuloso, el vecino salva al vecino. Es que es más complicado que eso. Mira, para no centrarnos en Valencia, tú imagínate, vamos un poco más arriba, vamos a suponer que fuera en Cataluña. Claro, ojo, olvídate de los partidos políticos. Primero, no hay nadie que sepa gestionar esto. Bueno, puede haber, perdón, no quiero decir que no hay nadie. En Estados Unidos había gente muy preparada porque había, todos nos acordamos del Catrina, que fue la leche, que en el Catrina hubo, es que es todo tan clavado, en el Catrina técnicamente me parece que hubo 1.800 y pico muertos. en el 2004, 20 años. 5, creo. Había artículos, yo leí un artículo no hace tanto tiempo que había casi 3.000 niños desaparecidos. Es todo clavado. Mira, yo de aquella no lo entendía, pero cuando estuve en Haití, claro, ojo, oyes hablar, a que no oyes hablar de accidentados y demás. ¿Dónde están? O sea, no hay accidentados. A nadie le ha caído la casa encima, a nadie... Bien, Haití, tema, muertos, los que sean, pero los mínimos. ¿Por qué? Hay una diferencia increíble entre muerto y desaparecido. Claro, el muerto, al final, alguien tiene que pagar y demás. El desaparecido, pues tiene otra consideración muy distinta. Todo igual. Así es. Así es. Germán Mega Lombardía, pues hemos aprendido como siempre un montón de cosas y déjame que lo enseñe por última vez porque esto es como de caprichito. El lingotito, los 250 gramos de oro. Si lleváis esto en el bolsillo, lleváis 20.000 euros. Y esto siempre es dinero, siempre es valor. Es que ya hablar de dinero no sé si es apropiado, siempre es valor, siempre vale. Siempre nos va a sacar de un apuro un billete, pues a lo mejor llegas a un sitio y no te vale para nada o no te lo quieren. Con un matiz, que no solo es que sea valor, pero insistimos, valor en cualquier sitio del mundo. Del mundo. Así es. O sea, tú hoy, tú hoy tienes esto, te has quedado sin casa y nada. En un punto de África, por ejemplo, y siempre lo puedes. Te has quedado y sin nada y cenas y hasta lo haces dinero y hasta tendrías un poquito para empezar alquilar una nueva casa y comprar lo básico y empezar un reloj de vida. Pues a lo mejor deberíamos tener algo así. Pues deberíamos tener algo así. Germán Megalombardía, muchísimas gracias. CEO de CBC Metales Preciosos. Gracias también. Hasta aquí Generación Euro. Mañana más. Cuidaos y hasta mañana. CBC Metales Preciosos. CBC Metales Preciosos.